Para los que se vayan conectando por primera vez, bueno, me presento, yo soy el de las fotos, saqué la cámara, soy Mariano Furman, están conmigo Florencio Nocetti, Natalia, la vicepresidenta del capítulo, y Roberto, el presidente del capítulo de Cigar Desinformación, esto es un capítulo de APSA, de la Asociación de Cigar Desinfantinos, y nuestro docente invitado es el doctor Florencio Nocetti, perdón, le puse doctor, es licenciado en filosofía, te agregó un PhD, pero bueno, pasa que Florencio... No, no, peor, un título en medicina, que es peligrosísimo, con un PhD en filosofía no puedo lastimar a nadie. Florencio es filósofo, Florencio es docente de la UBA, está acá con nosotros porque no solamente es docente y le pone mucha onda a la formación de los psiquiatras, sino que además es un difusor de la actualidad filosófica, colaboran distintos proyectos que van desde Caja Negra Editorial hasta el Faena Art Hotel, pero no solamente eso, sino que además él ha sido docente, cuando yo lo conocí, era docente en simultáneo desde la UBA y de la Casa de las Américas en París 8. ¿Era correcto eso, Florencio? Eso ocurrió, eso ocurrió, es verdad. Eso ocurrió. Y cuando le invitamos a que... El título en medicina no, París 8 sí. El título en medicina no, es el sesgo de presentar doctores, Florencio. Sí, claro. Uno ya está como automatizado, son todos doctores los que uno habla. Y cuando le invitamos a dar clases, en simultáneo estaba dando clases en la Universidad de Barcelona. Nada, ¿no? O sea, es algo como muy... Invitamos a cualquiera acá, ¿no? Estamos muy orgullosos de que Florencio nos dé una gran mano en formarnos en un tema que cada vez que empezamos a estudiarlo nos damos cuenta que era por acá primero, que es una introducción a la filosofía. Y ahora estamos muy contentos de estar acá, en este espacio del PEP, de introducción a la filosofía, con un recorrido particular que queremos que tenga que ver con la salud mental, con la psiquiatría en particular. Bueno, Florencio, me voy a callar un ratito, te voy a hacer la palabra, para que nos cuentes de dónde venimos y qué hacemos por acá. Sí, déjenme verlos. Eso, porque quedó el PowerPoint. Un boludo, yo estoy con el... Ustedes no me frenan y yo sigo compartiendo el coso ese. Muy bien, ahí está. Con cámara y todo. Un espectáculo. Aquí estamos. Aquí los veo. Yo estaba haciendo de musiquita de fondo. Está bien, está bien, pero era mientras arrancábamos. Bueno, gracias por la presentación y por el reencuentro. Cuento un poco lo que venimos haciendo. Obviamente hay gente que nos acompaña desde el principio. Supongo que habrá gente que ha visto alguno sí, alguno no. Y gente que se suma hoy por primera vez. Lo que nos propusimos fue un recorrido a vuelo de pájaro por la historia de la filosofía occidental, pero privilegiando el punto de vista de lo que entre nosotros nos imaginábamos que podía ser más interesante para psiquiatras en formación. Empezamos muy por el principio en la escena originaria, primaria de nuestro pensamiento, que es la de la antigua Atenas. Y jugamos este juego que yo se los propuse a partir de una lectura de Borges, pero que es un juego eterno, de oponer a nuestros pensadores como si integrasen dos grandes equipos, uno platónico, el otro aristotélico. Y al avanzar sobre la modernidad, además nos dimos cuenta que esos equipos estaban distribuidos también geográficamente, y los platónicos se concentraban en el continente europeo, sobre todo Alemania y Francia, aquí, allá, Holanda, Italia, y los aristotélicos se concentraban en las islas británicas, sobre todo Inglaterra y Escocia, pero cada tanto hay un galés o un irlandés dando vueltas. Esto prefigura dos matrices de pensamiento que nosotros hoy llamamos continental y anglosajón, que informan una infinidad de áreas, por ejemplo, en derecho, y es muy importante la diferencia entre la tradición continental y la tradición anglosajona. Incluso en términos de epistemología, la tradición continental, como su fuente platónica, es mucho más afecta a las matemáticas, a las ciencias exactas. La tradición anglosajona, como su fuente aristotélica, es mucho más afecta a las ciencias naturales. Y, por supuesto, esto tiene un impacto en el campo de la psiquiatría en particular y de los estudios de la salud mental en general, configurando también dos tendencias. Una, que en Buenos Aires nos es muy familiar, porque si yo digo pensamiento continental, también estoy diciendo Freud en lengua alemana, Lacan en lengua francesa. Esa es la matriz de la que surge preeminentemente el psicoanálisis. Y tengo en el mundo anglosajón, en el mundo insular, con una matriz aristotélica mucho más inclinada a lo experimental que a lo especulativo, a lo empírico que a lo racional o a lo ideal, las fuentes de lo que nosotros hoy conocemos como enfoques cognitivo-comportamentales. Ese es el panorama amplio al que venimos asomándonos por supuesto que esto es una simplificación, pero yo insisto en que es una simplificación útil. En nuestro último encuentro, jugando este juego, opusimos a Kant, padre fundador del pensamiento contemporáneo en la tradición continental, pensador de lengua alemana, anterior a la existencia de Alemania como país, a David Hume, un precursor que el propio Kant reconoce, dice Kant que Hume fue quien lo despertó de su sueño dogmático, es un lindo homenaje, un precursor anglosajón, escocés, de origen, y hoy vamos a hacer un poquitito lo mismo, pero una generación adelante. vamos a leer Adam Smith, discípulo de Hume, pensador escocés, de escuela anglosajona y por lo tanto aristotélica, y a Jorge Guillermo Federico Hegel, no un discípulo, pero sí un gran continuador de Kant al frente de la tradición que llamamos idealismo alemán, y que como su nombre lo indica, es un renacer del viejo idealismo griego de Platón. No hay referencia explícita de Hegel a Smith, como sí tuvimos referencia explícita de Kant a Hume, pero van a ver que coinciden en un punto, en un hallazgo, en un reconocimiento que es incipiente, parcial, en Adam Smith y después alcanza pleno vuelo en la filosofía de Hegel, y que es fundamental para el recorrido que nosotros nos proponemos, sin esto es difícil pensar la psicología contemporánea, lo que ellos descubren, alguien dirá un poco tarde en la historia de las ideas, es la mirada del otro, lo que ellos descubren después de siglos de reflexiones sobre lo psíquico que son reflexiones ensimismadas, autorreferenciales. hemos leído juntos a Descartes como si el cogito, como si la conciencia existiera sola, hemos leído juntos a Locke, como si el cerebro, como si la memoria existieran solas. Esta generación a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, empieza a pensar el papel del reconocimiento, el papel no de la autoconciencia, sino de la conciencia del otro y de la conciencia de la conciencia del otro, en la conformación de la realidad psíquica. Yo sé que es bastante increíble que hayamos tardado tanto, pero la filosofía es lenta. Tuvimos dos mil años dando vueltas hasta que nos pusimos a pensar que por ahí el reconocimiento ajeno nos constituía, por ahí la mirada del otro nos definía. Entonces, lo que les voy a proponer es asomarnos a esa generación, una generación en un sentido amplio, porque Adam Smith en algún punto es más contemporáneo de Kant que de Hegel. Adam Smith vive entre 1723 y 1790. Hegel es bastante menor, comparte el mundo por un tiempito, pero Hegel va a vivir entre 1770 y 1831. En tiempos de pandemia esto se puede decir, Adam Smith murió de viejo, Hegel murió sirviendo como voluntario en la epidemia de cólera de Berlín, la grande, la de 1831, que se llevó a tercio de la población de Berlín. Arthur Schopenhauer, gran filósofo alemán más joven que Hegel, a quien en algún momento le vamos a dedicar una lectura cuando se declara la peste, cuando se declara la epidemia en Berlín, sale rajando, se refugia en el Danzig. Hegel se queda, pobre amor, se queda dar una mano, es un inútil, es un profesor de filosofía, pero se queda dar una mano, tampoco tenía doctorado en medicina, se queda dar una mano y muere de cólera durante la epidemia. Así que tenemos un punto de contacto adicional con el pobre Hegel hoy, mientras cuidamos estas cuarentenas. Si no hay quejas respecto de esto, yo les voy a proponer que leamos un poquitito a Adam Smith. Yo sé que es más frecuente encontrárselo en las historias de la economía política a Smith, lo mismo pasa con Karl Marx, esto es una injusticia, Adam Smith era nuestro, Marx era nuestro, son filósofos, son gente que estudió filosofía, que escribió tesis en filosofía, que tuvo por maestros a filósofos, después se dedicaron a la economía y la gente de económica no los afanó. Y ahora si uno quiere leer a Smith y a Marx tiene que ir a económica, pero esto es falso, son filósofos. Cuento una cosa atractiva de Smith que coincide con su fama de economista capitalista, es una obra exigua, la de Smith, que no es una gran obra, no es una obra basta, se resistía a escribir libros porque él cobraba por sus lecciones y tenía la sensación de que si la gente podía, por centavos, adquirir un volumen en el que estuviera contenido todo lo que él tenía para decir, no iban a venir a pagarle las clases. Entonces toda su vida se resistió a publicar demasiado porque era su capital, no lo quería dilapidar. Entonces uno quería a Adam Smith, uno tenía que pagarle las clases a Adam Smith. Libros, había un par. El famoso, el que todo el mundo conoce, que es la riqueza de las naciones, texto liminar de la historia de la economía política, pero este al que nos vamos a asomar hoy, que si quieren ya lo ponemos en pantalla y vamos compartiendo la lectura. Ahí ponemos. Bárbaro. Estaba con el micrófono apagado, ¿querés que lea la primera, Mariano? Dale. Dale, por favor, léenos. La primera son dos filminas que las separé para que... Bárbaro. Bien. Como los seres humanos están dispuestos a simpatizar más completamente con nuestra dicha que con nuestro pesar, hacemos ostentación de nuestra riqueza y ocultamos nuestra pobreza. Nada es más humillante que vernos forzados a exponer nuestra miseria a los ojos del público y sentir que, aunque nuestra situación es visible para todo el mundo, nadie se hace una idea ni de la mitad de lo que sufrimos. En realidad, es fundamentalmente en consideración a esos sentimientos de los demás que perseguimos la riqueza y eludimos la pobreza. ¿Por qué? ¿Qué objetivo tienen los afanes y agitaciones de este mundo? ¿Cuál es el fin de la avaricia y la ambición? ¿De la persecución de riquezas? ¿De poder? ¿De preeminencia? ¿Es porque han de satisfacerse las necesidades naturales? Paso. Continúa. Sí, por favor. Sí, sí. Siga. El salario del más modesto trabajador alcanzaría. Su retribución le permite conseguir alimento y vestido, el bienestar de una casa y una familia. Si examinamos con rigor su economía, comprobaremos que gasta una parte apreciable de sus ingresos en comodidades que cabría calificar de superfluas y que en contextos extraordinarios incluso asigna una fracción a la banalidad y la distinción. ¿Cuál es, pues, la causa de nuestra aversión a su posición y por qué aquellos educados en los órdenes más elevados de la vida consideran algo peor que la muerte el ser reducidos a vivir incluso sin trabajar en sus mismas sencillas condiciones? El dormir bajo un techo igualmente humilde y el vestir el mismo modesto atuendo. ¿Es que imaginan que su estómago es más sano o su sueño más profundo en un palacio que en una cabaña? Se ha observado a menudo que lo contrario es cierto y en realidad es tan obvio que aunque no haya sido observado no hay nadie que lo ignore. Y entonces, ¿de dónde emerge esa emulación que fluye por todos los rangos personales y qué ventajas pretendemos a través de ese gran objetivo de la vida humana? ¿Qué denominamos el mejorar nuestra propia condición? Todos los beneficios que podemos plantearnos derivar de él son el ser observados atendidos considerados con simpatía complacencia y aprobación. Lo que nos interesa es la vanidad no el sosiego o el placer pero la vanidad siempre se funda en la creencia de que somos objeto de atención y aprobación. Muchas gracias. Esto es Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales un libro no tan difundido como la riqueza de las naciones pero fundamental sobre todo como conducto de ideas en la historia de la antropología filosófica de lengua inglesa insisto un discípulo de Hume un precursor de Mill de Benham de autores a los cuales nos vamos a ir asomando con el tiempo sí hay alguien en el chat para que lo quiero leer Rafael Groisman dice el buen Adam se vio venir las redes sociales sí totalmente totalmente la intuición es esta la intuición es a ver la que el capitalismo nunca ha abandonado cuál es el impulso secreto detrás de nuestros esfuerzos básicamente es mandarnos la parte básicamente es ser reconocidos a partir de estos esfuerzos si yo considero los esfuerzos como lo hicieron los antiguos como lo hicieron los clásicos en función de sus resultados concretos en función de los resultados materiales hay una desproporción que Smith muy tempranamente denuncia desde el punto de vista de no sentir frío en una noche como hoy son equivalentes un loden un tapado de piel un sobre todo de pelo de camello y una frazada raída desde el punto de vista de lo que Smith llama utility la utilidad son sustituibles entre sí incluso alguien va a decir que un poncho impermeabilizado es tal vez la mejor de las opciones de dónde salen los tapados de piel de dónde salen las grandes marcas de indumentaria no de la necesidad material física de protegerse del frío si de la necesidad simbólica metafísica de ser reconocidos por otros de volvernos agradables interesantes seductores respetables ante los ojos de los demás esto que Smith dice insisto muy temprano estamos todavía en el siglo XVIII de que nos debemos a los sentimientos de otros claro es el precursor oscuro de lo que hoy vemos expresado a la enésima potencia como dijo bien el compañero en el chat en Facebook y en Instagram y de hecho es muy improbable que alguien comparta a través de las redes sociales sus miserias es muy improbable que alguien saque a desfilar por las redes sociales sus padeceres en general lo que uno ve es el perfil el más exuberante el más logrado el más satisfactorio ¿por qué? porque mi motivación inconsciente ya hemos pasado la barrera del conciencialismo del siglo XVII mi motivación aunque yo no la advierta tal y sobre todo cuando yo no la advierta tal consiste en generar en otros sentimientos de simpatía generar en otros sentimientos de aprobación y es esto de lo que me cuido y es esto todo aquello en función de lo cual me esfuerzo ¿lo perdimos a Mariano? solo se nos congeló su imagen no te preocupa ¿tengo audio? sí, te oigo perfecto estuve luchando para que no se me caiga la conexión acá hay espada cerrando programas pero he vuelto he vuelto mis espacios de preocupación ¿qué otro programa puedo cerrar para que no se caiga? pero bueno aparte de lo virtual ¿no? es así escuchando escuchando atentamente yo tengo una consulta pregunta ahí sí Roberto Adam Smith ¿se acerca al pensamiento aristotélico del bien común? hola hola sí tengo miedo de haberme congelado yo ahora no sé si me oyen mi zoom se está se está enfrentando una crisis de ansiedad es posible que yo tenga que salir y entrar de vuelta un segundo pero bueno es parte de la conectividad ¿sí? esto es parte esto es parte del reconocimiento mutuo en estas condiciones es así es así por supuesto que vuelve como en buen contexto aristotélico anglosajón la preocupación por el bien común la preocupación utilitaria pero si Adam Smith tiene razón el bien común resulta de la vanidad personal de la vanidad individual mi vanidad mis ansias de reconocimiento mi esfuerzo inadvertido por mí mismo inconsciente para mí de ganarme la aprobación de ustedes es la fortuna de todos los beneficiarios de la industria textil porque sin este afán de reconocimiento sin esta inclinación insisto inadvertida de ganarme sentimientos de aprobación entre ustedes yo nunca hubiera comprado todas las camisas todas las remeras todos los pantalones y todos los tiradores que alguna vez compré desde el punto de vista smithiano concurre al bien común concurre al beneficio general esta mano invisible metáfora de él que nos impulsa a cada uno por separado en la vanidad en la pretensión de reconocimiento a esforzarnos a producir a consumir es este el origen de lo común de lo público ahora leído desde un punto de vista impensable para Aristóteles porque es un punto de vista capitalista es un punto de vista consumista donde el bien común resulta del incremento de la riqueza y el incremento de la riqueza responde a un incremento correlativo de oferta y demanda pero de dónde salió esa demanda no de las necesidades naturales no de los velos materiales que me protegen de los sufrimientos concretos esto surge de la búsqueda de velos simbólicos para protegerme de sufrimientos psíquicos como por ejemplo la indiferencia como por ejemplo la antipatía hola ¿me trabé? ¿estás? you are back you are back bien bien bueno día de un poquito de tensión en la conexión pero súper interesante traer al Smith filósofo que es un poco el más retaseado porque se lo han secuestrado en económica que tenían y increíble pensar cómo va anticipando problemáticas a la actualidad en realidad describiendo el presente hay aquí en un punto yo diría por primera vez en nuestro recorrido preocupaciones que no son contemporáneas preocupaciones con las que es más fácil conectarse la vida salvando las enormes distancias pero la vida de de Adam Smith en Edimburgo hacia fines del siglo XVIII la vida de Georg William Friedrich Hegel en Berlín hacia principios del siglo XIX empiezan a tener matices las vidas las vidas de estos burgueses ya ciudadanos ya consumidores ya contemporáneos de la revolución industrial empiezan a tener preocupaciones en las que a nosotros es fácil reconocernos las preocupaciones de un Montaigne de un Descartes en los castillos del otoño de la edad media son exóticas esta inquietud che ¿de qué me protege mi abrigo? sí del frío de la lluvia pero mucho más que del frío y de la lluvia de la vergüenza ante la mirada del otro ¿y de dónde surge el interés? ¿de dónde surge el bien de la comunidad? que en mi afán por protegerme de la vergüenza ante los ojos del otro yo me esfuerce y yo ambicione y yo trabaje y yo consuma y esto genere riqueza ¿de quiénes? de los hiladores de tela que producen los abrigos que no me protegen del frío no me protegen de la lluvia eso es el pasado de la humanidad me protegen preeminentemente de la vergüenza ante los ojos del otro ese velo que ya es simbólico que ya es metafísico que no es a pesar a pesar de las apariencias a pesar de la falsa conciencia textil material porque de lo que me protege es de la antipatía de lo que me protege es del desprecio ese es el hallazgo de esta generación que uno puede atribuirle al genio de estos autores pero uno también puede atribuirlo a determinadas condiciones de la vida a la que estos autores están expuestos tal vez por primera vez que sea más importante en el atuendo lo que para mí provoca en los sentimientos de los que me ven vestido y no la función y no las características técnicas de ese atuendo y esto debe ser un hallazgo de fin del 18 del principio del 19 según las regiones aquí a las pampas puede haber llegado un poquito más tarde pero es en ese clima de ideas que se empieza a gestar este modo de estar en el mundo que es el nuestro yo comparto coincido magnificado por la posibilidad de un facebook magnificado por la posibilidad de un instagram porque preferiría yo el sushi al ceviche porque preferiría yo incluso el sushi al filé de merluza a la romana por su carga calórica por su capacidad nutritiva por los aspectos concretos físicos nada son intercambiables la preferencia es metafísica la preferencia es psicológica es simbólica al sushi le voy a sacar fotos que voy a publicar pornográficamente en mis redes sociales para obtener así el beneplácito de cuantos me conocen y cuantos en realidad me ignoran con el filial a la romana la parte metafísica la parte psíquica va muerta no puedo publicar filial a la romana graciento de acá de las fondas de la calle Córdoba en mis redes sociales este es el juego que ellos intuyen este es el juego que ellos captan concepto de vanidad en Adam Smith como motor incluso de la economía como motor incluso de la riqueza de las naciones y del desarrollo de las sociedades que por lo tanto conecta con la eterna preocupación práctica utilitaria aristotélica por el bien común concepto de vanidad en Adam Smith concepto más sofisticado de reconocimiento para la autoconciencia hegeliana quejas y preguntas sobre Adam Smith antes de abandonar las islas y el habla inglesa para mudarnos un rato al continente a ver cómo venimos en los chats Nati papá por ahora no encuentro comentarios ah muy bien deben estar todos muy conformes me imagino mucho reconocimiento sí me ha llegado el pedido de contactos del filósofo Florencio acá Balina qué placer escuchar a Florencio no no gracias esto funciona para el reconocimiento pero no no lo que introdujiste Nora Nora Leal pregunta Nati ah dónde entra la estética esta es una muy buena pregunta desde el punto de la vanidad aclara claro desde el punto de vista a ver puedo hablar con conocimiento de causa tengo hija adolescente desde el punto de vista de las necesidades fisiológicas desde el punto de vista del cuidado de su salud corporal el guardarropas de mi hija adolescente es un mamarracho egregio anda en pelotas en pleno invierno haciendo equilibrio sobre unos tacos así de altos se va a fracturar un tobillo en algún momento de los próximos meses que está persiguiendo es una preocupación estética diríamos en la superficie quiere estar linda quiere verse bella es acá donde Adam Smith interviene y dice momento esto no opera en la intimidad esto no opera en el autoaislamiento me lo confirman estos meses de cuarentena está feliz en jogging y pantuflas no era para sí misma que adquiríamos tops de pull and bear y zapatos elevados esto con qué tenía que ver tenía que ver con la mirada del otro si yo desactivo ese componente que es cierto puede ser la mirada del otro introyectada puede ser la mirada del otro mediada por la red social pero en última instancia estamos hablando de una preocupación que es una preocupación intersubjetiva librada al ensimismamiento librada al aislamiento si Adam Smith tiene razón la condición humana no persigue ningún embellecimiento o al menos no persigue estos niveles de embellecimiento donde esto es muy fácil digamos que yo como solo que yo no voy a mostrarle lo que como a otros puede ser que haya una preocupación estética al nivel del gusto del olor del tacto en estos alimentos que los alimentos se vean bien es totalmente irrelevante cuando aparece el alimento lo he escuchado como comentario respecto de un restaurante bien emplatado bien emplatado está bien emplatado está bien dispuesto en el plato evidentemente aparece ante una necesidad de compartir fotos de los alimentos si fuera para comer primero la carga calórica primero es el aspecto nutricional si me quiero mandar mucho la parte y hacer una consideración estética será el gusto será el olor que se vea bien en una foto digital esto indudablemente le da la derecha a Smith cuando piensa si esto es vanity esto es porque me imagino que puede suscitar en otros sentimientos de aprobación tendrá que ver los pensamientos económicos que van surgiendo en la época con la introducción de un pensamiento que ya pareciera un prototipo de marketing tendrá que ver acá digo pregunto ¿se veía antes este pensamiento sobre el pensamiento de lo que los otros piensan sobre nosotros la metacognición ya había aparecido antes estaba describiéndose ahora más allá de su presencia muy 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 marginalmente en la historia de la filosofía occidental esta atención que claro es una especie de cibernética de segundo orden porque en algún lugar yo estoy mirando lo que vos ves cuando me mirás este tipo de preocupación es nuevo hay autores hay historiadores de la filosofía que te van a decir que es nuevo no solo porque revolución industrial y urbanización y capitalismo y Adam Smith y Hegel sino que es nuevo porque retrocede en nuestra preocupación la presencia del Dios en los antiguos mundos perceptivos mi comportamiento era un comportamiento juzgable estimable apreciable o despreciable sobre todo ante los ojos de Dios sobre todo ante la mirada trascendente de un Dios que además típicamente es omnisciente entonces no puedo andar de entrecasa no puedo hacer un diseño selectivo porque el canalla me ve siempre y en todo lugar no puedo ocultarle aspectos de mi cotidianeidad y revelarle otros cuando esto decae y hay historiadores que dicen que decae solo por su propia naturaleza toma fuerza la mirada del otro no del otro con O mayúscula que es Dios que me mira siempre y en todo lugar desde arriba sino de lesotres de ustedes que me miran a ras del piso y claro acá la impostura es posible al guacho del Dios de Abraham vos no le podés contar que comes siempre sushi si la mitad de las veces comes filiala romana no le podés ocultar que en plena cuaresma comes choripán y si sos judío aún así te cagás en las reglas de kosher y te morfás todo en kipur es bebé es omnisciente es panóptico al otro al otro con O minúscula a lesotres humanes claro les puedo hacer este juego de mostrarles la foto del día que fue a niño gordo a comer fusión del sudeste asiático y ocultarles las seis pizzas recalentadas del resto de mis cenas semanales por ahí fue esa posibilidad la que dio origen no a la aparición pero a la magnificación de esta preocupación ¿quién me miraba? me miraba Dios y con Dios no hay mucho margen para el disimulo no hay mucho margen para este ocultamiento parcial ahora si el reconocimiento no viene de Dios sino que viene de otra autoconciencia como la mía esto abre un campo nuevo de posibilidades hay autores autores actuales un neohegeliano como Boris Groys de escuela alemana que te va a decir lo que cambia es a quién está dirigido el diseño de sí los seres humanos nos hemos pasado nuestra historia autodiseñándonos pero ¿ante quién nos diseñamos? porque diseñarse ante un Dios omnisciente o a la griega diseñarse a los ojos de nuestros antepasados muertos es totalmente distinto de diseñarnos ante los ojos de nuestros conciudadanos hay una pregunta hay un par de preguntas muy buenas veámoslas y Nico también levantó la mano Nico Kitrosser bien lee una Nati yo leo la otra Robert me parece que me iba a ayudar a leer Robert lees una y dale ok yo leo una Leticia Gastaldi pregunta respecto del rol que están tomando las redes hoy en día ¿no estamos en riesgo de un nuevo panóptico de un nuevo otro? con o más súcula sí a ver esta es la generación que empieza a pensar un otro humano un otro a nivel es la generación que en pocos años va a producir el panóptico de Benham Benham es técnicamente un continuador de Adam Smith pero claro acá el sujeto de la simpatía o de la antipatía de la vigilancia o de la denuncia es todavía humano es cara a cara es vis a vis puede ser que la revolución digital traiga consigo para nosotros un escenario todavía nuevo que deje arcaicas estas reflexiones más arcaicas eran aquellas en las cuales nos diseñábamos ante un dios pero puede ser que esta época en la cual nos diseñamos ante los ojos de otro ser humano también empiecen a desdibujarse a favor de un autodiseño orientado a un algoritmo yo tengo mucho miedo que el algoritmo de Uber me agarre bronca si mis vecinos me agarran bronca o no a mí me tiene bastante sin cuidado yo me voy a arreglar con mis vecinos pero si el algoritmo de Uber de modos que a mí me cuesta detectar me saca estrellitas y esto a mí me quita el acceso a servicios en distintas ciudades y bueno si esa es otra vigilancia esa es otra vergüenza vergüenza ante la ley de distribución de estrellas del algoritmo de Uber no es vergüenza ante los ojos de ustedes es un capítulo de entrada del siglo XXI es un capítulo de Black Mirror en algún punto podrían empezar a mirar nuestro comportamiento en redes sociales y decir si somos buenos o malos ciudadanos y bueno podríamos ser sujetos a alguna política en relación a cuán buenos o malos ciudadanos somos y eso da un poquito de miedo China no está lejos de esto y hace poco en Epistemología de la Psiquiatría acercaron un proyecto que se puede chusmearse es un proyecto interesante es embrionario obviamente que es un proyecto de detección preventiva de riesgo de brotes psicóticos a partir de minería de datos del análisis de los usos del lenguaje que uno hace con los dispositivos conozco a los autores buenísimo ese proyecto ¿quién te diagnostica? ¿quién pronostica? un algoritmo no es el doctor Forman no es el doctor Velázquez no es la doctora Suárez ¿ante quién se revela mi riesgo psiquiátrico? fuck ante una aplicación voy a profundizar un poquito más no es un algoritmo como conocemos algoritmos es un algoritmo neuronal por lo tanto cómo aprende es que lo que pasa en el procesamiento de la información nadie lo entiende entendemos que le ponemos información A y validamos la salida B ¿cómo aprendió en el medio después de miles y miles y miles y miles y miles de intentos una vez aprendió no sabemos qué pasó en el medio vamos a llegar al siglo XXI les prometo no me voy a ir y no vamos a morir de COVID antes de que este curso llegue al siglo XXI pero estamos en el siglo XVIII a punto de entrar al XIX no podemos discutir algoritmos y explicaciones una más una más fue culpa de la línea Gastaldi no nuestra igual doctor Gastaldi me asustaste con esa pregunta que voy a tener pesadillas el doctor Kittrosser pregunta lo que describe Adam Smith suena más a la descripción sociológica de Occidente ¿no es algo que cambiaría en otros lugares del mundo? Muy buena por supuesto que estamos atrapados en la historia de la filosofía occidental pero justo en este punto algunas de las culturas no occidentales como por ejemplo las culturas del más lejano oriente pienso en la cultura tradicional japonesa en la cultura tradicional china son culturas preeminentemente articuladas en torno a la vergüenza incluso hay historiadores de las ideas y hay estudiosos de la psiquis no yo el doctor Jacques Lacan sostiene que los japoneses son inanalizables que en el lejano oriente es tal la preeminencia de la vergüenza que esta desplaza a la culpa como estructura que es ante los ojos del otro que regulamos nuestro accionar y no en el fuero interno con nuestra propia conciencia moral entonces si en general yo subrayaría esta diferencia que la pregunta señala entre el pensamiento y lo que aquí estudiamos que es mera historia del pensamiento occidental pero por ahí justo en este punto hay al menos algunos ejemplos de pensamiento no occidental a los cuales el giro de Adam Smith el giro de Hegel tal vez les quepa es vergüenza es la mirada del otro y es ante la mirada del otro que te obligo a autodiseñarte que te obligo a controlarte no en vano y sin intención de convertir esto en un capítulo de Black Mirror es en China donde mejor funcionan estos mecanismos neopanópticos de vigilancia social a través de los dispositivos el ciudadano chino tiene directamente un puntaje no un puntaje como tengo yo en calidad de usuario de Uber un puntaje punto en general si bien o tenemos más gente atrapada no continuemos 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 me parece que ahí tenemos como una hicimos un peloteo interesante con Adam no no pero quién estaba quién estaba porque tenemos tiempo para Hegel después no quiero dejar a nadie sin respuesta no estamos bien respuestas de las respuestas bien bien bueno un poquito de Hegel Jorge Guillermo Federico Hegel Prusia todavía no hay Alemania seguimos en Prusia Kant era Prusia oriental esto es Prusia occidental Berlín protagonista de la reforma de la Universidad de Berlín de la cual todos aquí somos hijos que nosotros vimos preanunciarse en el pensamiento de Kant Hegel va a Berlín con la generación de Schleiermacher con la generación de Humboldt con la generación de los que arman la Universidad de Berlín según el modelo kantiano que es el que nos ha educado a nosotros como desagregación de esferas de competencia separando aquí el estudio de la realidad humana humanidades ciencias sociales después allí el estudio de la realidad del resto de la naturaleza ciencias naturales más tarde con métodos de comprensión con métodos de explicación con una decisión que empieza ahí en algún sentido contradice el mero nombre medieval clásico de la universidad ya no es universal ya no es unum versus plura la formación que aquí se imparte es cada vez más particular y se van escindiendo como en la filosofía kantiana calcando el mapa kantiano facultades una facultad donde se estudia el cuerpo otra facultad donde se estudia el alma y en el límite y en el límite una facultad donde se estudia el cuerpo humano y otra facultad donde se estudia el cuerpo del resto de los animales y más una facultad donde se estudia el cuerpo humano otra facultad donde se estudia el cuerpo de los animales que tienen vínculo doméstico con el humano tengo medicina y tengo veterinaria y todavía otra facultad una carrera de biología un departamento de zoología en la carrera de biología de la facultad exactas y naturales para estudiar el resto de los cuerpos animales que no son ni los animales domésticos ni el humano y si me apretas te hago una facultad de odontología y separo el estudio del cuerpo humano del cuerpo de la boca del humano ¿qué saben los de odontología del dedo chiquito del pie izquierdo? no, nada ellos son facultativos se han especializado en este terreno de la desagregación esta es la Universidad de Berlín esta es la reforma de la Universidad de Berlín bajo la rectoría de Schleiermacher bajo los auspicios de Von Humboldt yo estoy acá a una cuadra estoy en la esquina de Darwin lo tengo a Von Humboldt a 100 metros vigilándome para que no pueda decir boludeces pesa sobre los vecinos de Palermo y Villa Crespo el legado de Von Humboldt no hay afuera hemos sido criados en esta matriz de desagregación de decisión y de especialización ¿cuándo toma cuerpo? aquí cuando Hegel es docente en Berlín entre 1807 y 1831 este es el punto culminante de este esfuerzo de este desarrollo lo leemos un poquitito ¿qué digo? lo que dije Idealista Alemán 1770-1831 después analizamos detalles esto es Fenomenología del Espíritu ahí va dale yo lo leo Mariano damos uno de comparto pi 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 todo tuyo ¿se ve? bien sí perfecto ¿esto está en dos partes también o está en una sola Mariano? esto es un párrafo cada filmina vamos bien sí creo que los podemos leer de a uno perfecto la autoconciencia es en y para sí en cuanto a qué y porque es en sí y para sí para otra autoconciencia es decir solo es en cuanto se la reconoce el concepto de esta unidad de la autoconciencia en su duplicación de la infinitud que se realiza en la autoconciencia es una trabajación multilateral y multívoca de tal modo que de una parte los momentos que aquí se entrelazan deben ser mantenidos rigurosamente separados y de otra parte deben ser al mismo tiempo en esta diferencia tomados y reconocidos también como momentos que no se distinguen o tomados en esta diferencia y reconocidos siempre en su significación contrapuesta el doble sentido de lo diferenciado se halla en la esencia de la autoconciencia que consiste en ser infinita o inmediatamente lo contrario de la determinibilidad en la que es puesta el desdoblamiento del concepto de esta unidad espiritual en su duplicación presenta ante nosotros el movimiento del reconocimiento Gracias Hegel es así no es culpa mía no es una selección maligna así es Hegel siempre este es de hecho de los párrafos más claros de la fenomenología del espíritu Sí, fue un poco difícil de leer Bien, bien Era el encargado antes de esto de escribir los trabalenguas Sí, sí, sí este era su A ver un dato gracioso vayan a la bibliografía de los escritos de Lacan Hegel aparece más veces que Freud Creo que con esto se dice mucho sobre Lacan y sobre Hegel Está más veces Hegel en Lacan que Freud que Freud Bien Pero a un nivel es muy simple lo que nos está contando a un nivel es muy básico y es muy increíble que nadie nos lo haya contado antes ¿Se acuerdan de Si pienso existo? Hegel dice esto no alcanza Si pienso existo Este para sí que me revela el en sí de lo que soy Al mismo tiempo requiere al mismo requiere al mismo tiempo requiere que yo sea reconocido al menos por alguno de ustedes Si pienso y si alguno de ustedes me piensa existo Si veo y además alguno de ustedes me ve existo este es el desdoblamiento este es el movimiento del reconocimiento que Hegel ensaya que Hegel tematiza en la fenomenología Fenomenología del espíritu el verbo faineo es el verbo que designa un aparecer ante los ojos Esto había empezado a molestarnos con Kant fue Kant el que al final de su vida introdujo el término fenomenología para referirse el término es de Lambert es de un amigo de Kant que se lo sugiere a Kant en la correspondencia pero es Kant quien lo divulga digo porque como que estas cosas quedan archivadas después alguien anota el tarado de Nochet que piensa que Kant introdujo el término fenomenología cuando en realidad fue Lambert el que lo acuñó ok fue Lambert pero fue Kant ¿Qué es la fenomenología? es la tensión puesta en lo que aparece la tensión puesta en lo que se presenta hay una fenomenología del espíritu hay un presentarse hay un aparecer ante los ojos de la realidad psíquica del otro y si tu conciencia además de ser para sí autoconciencia no es también para mí autoconciencia no se realiza esto es Hegel 101 este es el hallazgo fundamental del hegelianismo y necesitas al menos dos para que se arme una conciencia desde Kant a Kant la tradición continental nos mintió una vez ya constituida la autoconciencia puede aislarse pero en su devenir en el proceso de su constitución necesita desdoblarse necesita reconocerse no solo conocerse sino reconocerse y esto requiere la mirada del otro es una profundización radical y de allí el trabalenguas respecto de lo que yo le señalaba en la vanidad de Adam Smith pero es este camino Hegel tiene a la vuelta de los años una confirmación que en términos técnicos es casi etológica es de los observadores de bebés es de los Winnicott y de los Bowlby de la vida dicen mira si vos al animal humano le suministrás leche si vos al animal humano lo mantenés estable en materia de temperatura pero no le ofrecés el reconocimiento del otro no le ofrecés la mirada de alguien que lo nombre que lo reconozca como tal se te va a morir igual se te va a descomponer igual que si no le hubieras dado leche o si no le hubieras mantenido una temperatura estable no es menos originario no es menos esencial en el proceso de autorealización este aspecto simbólico este aspecto espiritual metafísico que el aspecto material nutricio ¿qué dicen en el chat? ¿se burlan de Hegel? no decía acá la doctora Gastaldi es casi la teoría del espejo de Lacan estamos todos como flasheando un poco cuando escuchamos a Hegel pensando este tipo de cosas pensando no hay Lacan sin Hegel no hay Lacan sin Hegel forget it ni en el estilo ni en las intuiciones ni en el desarrollo de la teoría Lacan es súper hegeliano de punta a punta pero sí por supuesto que Hegel no había espejo del mismo modo que no había Facebook no puede teorizar con esa vida claro nació en el campo en la Alemania del siglo XVIII nunca había un espejo en su vida Hegel de grande conoció los espejos pero sin la imagen sin la metáfora está pensando en esto está empezando a pensar esto que por supuesto Lacan desarrolla hasta un extremo pero sí acá está la simiente acá está el precursor oscuro de todas estas discusiones yo tengo una pregunta este desdoblamiento tiene que ver con la unión del espíritu absoluto al final al final al final al final Hegel promete que va a haber una realización de un espíritu absoluto que es cuando el yo es nosotros y el nosotros es yo por ahora lo que tenemos es el juego de oposición entre las autoconciencias y yo soy yo y vos sos vos y cuando digo nosotros no me confundo en ese nosotros mantengo una distancia mantengo una negatividad hay algo de antítesis en la jerga de los divulgadores de Hegel al final hay una promesa al final de la fenomenología del espíritu de este libro cuyos inicios estamos hoy compartiendo hay una promesa de espíritu absoluto hay una promesa de integración de síntesis de resolución en la cual el yo es nosotros y el nosotros es yo todavía estamos lejos eso es al final de la historia pero sí Hegel promete Hegel imagina una integración simbólica lograda por ahora por ahora conflicto por ahora o te someto o me sometes por ahora nos oponemos nuestros rivales ejercicios pero esta es una fase en el camino del espíritu que si Hegel tiene razón va a llegar a un absoluto Hay un comentario ¿querés leerlo Robert? Sí a ver de Verónica Strashe estoy tratando Sabés que no lo tengo no lo puedo ver La leo yo Verónica pensando seguramente en mi mamá dice que le recuerda en la clínica a la descripción del hospitalismo de Spitz sin la mirada del otro le ve muere Este es un comentario que mi mamá seguro que voy a hacer Claro claro es que esto es lo que yo digo a la vuelta de los años la clínica ofrece una corroboración a lo que en Hegel es intuición Ojo que Hegel tiene el Kasper Hauser Ojo que Hegel tiene el niño de los lobos tiene Víctor de Aveirón entonces no tiene hospitalismo no tiene Spitz no tiene clínica dice che acá se rompió algo porque Víctor de Aveirón vuelve del bosque físicamente sano entero tiene la estatura tiene el peso que más o menos tienen los chicos de su edad está medio maltrecho está medio golpeado está sucio pero desde el punto de vista material está preservado ahora desde el punto de vista espiritual esto es una ruina esto es tierra arrasada ¿qué faltó? ¿qué pasó? porque no son vitaminas y proteínas no son fibras alimentarias ¿qué es esto? no sabemos pero Hegel dice acá falta algo bueno le voy a llamar reconocimiento le voy a llamar ser para otro le voy a llamar no solamente el ser en sí de cada uno de ustedes sino el ser para mí de cada uno de ustedes y vamos a preguntarnos qué tan fundamental qué tan constitutivo es esto por supuesto que sobre la pista de esta intuición temprana en Hegel se van a construir dos siglos de investigaciones pero si no hay hospitalismo hay niños de los lobos ya dando vueltas mientras los varios comentarios muy interesantes que ahora va a comentar Roberto apuntan a los antecedentes psicoanalíticos de estos que posteriormente van a tomar mi mente aristotélica va levantando la evidencia de las neuronas en espejo hizo involucramiento también en el desarrollo del lenguaje digamos dentro de la evolución de los humanos bueno claro acá no hay acuerdo posible ¿no? los anglosajones en esta época todavía no tienen concepto de neurona pero lo leímos a Hume están diciendo células del cerebro Hegel está diciendo espíritu acá la discrepancia es obvia incluso casi al nivel de los títulos pero es la descripción hermosa de un fenómeno claro en el fondo están tematizando problemáticas similares ¿no? pero claro la estrategia es totalmente distinta Robert sí yo otra otra preguntita ¿existe un plan providencial en la filosofía de Hegel? me parece que me tildé no no te oímos te escucha la imagen va más despacito sí no es una providencia en el sentido de que haya un sujeto que provea no hay un dios personal ordenando esta historia ordenando este derrotero pero sí hay un plan sí hay un destino este es un camino inescapable es un camino de estadios sucesivos está cerrada la historia en algún sentido ya terminó y va recorriendo estadios que no pueden no recorrer hay en esto una destinación hago una mención simpática de historia de las ideas el día que Napoleón con sus tropas entra en llena donde Hegel hace sus primeras armas como docente de filosofía antes de subir a Berlín en las multitudes que reciben las huestes napoleónicas están Jorge Guillermo Federico Georg Willem Friedrich Hegel y Ludwig van Beethoven Hegel sale decidido a escribir esta fenomenología del espíritu esta especie de síntesis del derrotero fatal de la historia y Napoleón aparece como encarnación del espíritu absoluto Beethoven como ustedes saben sale corriendo a escribir la quinta sale corriendo a escribir la sinfonía heroica entonces algo pasó ahí cuando Napoleón entró en llena que esta gente entendió que las cosas iban para un lado y no para cualquiera y la figura de Napoleón aparece como síntesis aparece como epítome de este camino del espíritu hay más cosas no quiero desatender gentes está el comentario de Analia que pregunta sobre la madre muerta de Grimm no se contestará bien lo vamos a pedir a Analia que nos amplíe sobre su comentario para que buscamos el siguiente comentario hay un comentario del doctor Kittroser comentario comentando que el lema político la patria es el otro sería un lema hegeliano claro 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 sí 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 les doy una referencia aterradora de nacionalismo de patriotismo el triunfo de la voluntad de Lenin Riefenstahl película ampliamente disponible los nazis marchan en Nuremberg Rudolf Hess le habla a la multitud es el el vice Führer de Hitler le habla a la multitud y le habla a Hitler y le dice a Hitler básicamente el credo de cualquier nacionalista y de cualquier hegeliano mi Führer cuando usted decide todos decidimos cuando usted se pone en marcha todos nos ponemos en marcha cuando usted odia todos odiamos cuando usted celebra todos celebramos ese juego de absolutización del espíritu ese nosotros fuerte esto es donde termina la dialéctica mientras tanto es una dialéctica de tensiones de exterioridad y yo no soy vos y vos no sos yo y no se termina de armar ese nosotros absoluto hay un comentario del doctor Pablo Iguiazal diciendo que Beethoven la séptima se ponía originalmente se la dedica a Napoleón pero enseguida se arrepiente por la decepción que le trajo y le borró la dedicatoria es que al final se ponen nacionalistas estos alemanes es mentira es oportunismo es cuando Napoleón pierde batallas y se repliega cuando Napoleón venía barranca abajo con viento en la camiseta eran todos napoleónicos Hegel Beethoven Todes hay otra pregunta de Diego Mink querés hacerla Robert o la hago bueno Diego Diego Mink es amigo personal mío no sé qué hace ahí pero seguro que es una pregunta a favor Muy bien Pregunta a favor de Diego Mink ¿Podrías explicar algo más de la duplicación en la autoconciencia y si tiene relación con la dialéctica y cómo se relaciona con el reconocimiento te mando un abrazo Bien Hola Mink Claro esto es fundamental para llegar a ser para mí en algún momento eso que soy en sí se tiene que poner fuera de sí se tiene que poner fuera de mí este es el camino de la dialéctica hegeliana esto que hacía puerilmente Adam Smith cuando decía yo me estoy imaginando lo que pasa en tu cabeza cuando vos me mirás a mí a esto Hegel le llama fuera de sí no es el fuera de sí del desquiciado no es el fuera de sí del energúmeno es que de alguna manera aunque sea imaginariamente me instalo detrás de los ojos del que me mira y pregunto si este que joda estará viendo cuando hago esta pregunta es el primer paso de una dialéctica es el primer paso de algo que siendo en sí se pone fuera de sí se desdobla se duplica se instala lo digo con el pronombre personal fuera de mí en vos pero es sólo a través de ese espejamiento es sólo a través acá hay que entender yo creo que etimológicamente la palabra especulación es una especulación en el sentido smithiano de un juego imaginario pero es una especulación literalmente hablando speculum hay un espejo hay del otro lado un espejo y sólo a la vuelta de ese espejamiento sólo a la vuelta de ese desdoblamiento soy para mí termino reconociéndome porque me dio el reconocimiento del otro sin esa mediación no hay autorreconocimiento Claudia Villafañe dice la extimidad lacaniana sí entre lo exterior segundo momento de la dialéctica y lo íntimo puedo buscar como síntesis que es bello el vocablo que introduce lacan es un neologismo que obviamente Hegel no conoció de lo éxtimo qué hacemos no nos queda tanto tiempo leemos un poquito más de Hegel ok queda una pregunta después que vamos a hacer dale miremosla mejor el diálogo en filosofía la lectura la pueden hacer solo pregunta la doctora Gastaldi esta vez me cuesta entender las diferencias entre Smith y Hegel particularmente en el sentido de que los dos apuntan a que dependemos de la mirada del otro semejante para construernos como sujeto o para existir podrías ampliar Florencio en esto están de acuerdo lo que pasa es que como siempre nuestros amigos anglófonos de matriz aristotélica lo van a pensar en clave más empírica más material y entonces en mi dependencia de la mirada del otro salgo de compras me hago un traje me compro un auto nuevo les muestro fotos de mi comida y me embarco en cruceros lujosos en el mundo continental en el mundo de un idealista el camino no es un camino material no es un camino empírico es un camino espiritual pero es cierto que en el fondo estamos describiendo el mismo camino a la aristotélica lo pienso en clave pragmática en clave materialista a la platónica lo pienso en clave especulativa en clave idealista pero yo a propósito estoy subrayando una coincidencia una coincidencia un acuerdo tal vez no en los presupuestos básicos tal vez seguro no en el estilo de abordar un problema pero sí en la identificación de un problema sí vanidad reconocimiento mirada del otro como motor de la producción en el sentido material o como motor de la formación en el sentido espiritual bueno acá hay una diferencia entre empiricistas e idealistas pero es cierto que estamos hablando del mismo motor creo que hemos podido darle batalla a los comentarios de esta lectura podemos continuar muy bien muy bien quien me lee un párrafo más de la fenomenología yo sé que es medio trabalenguas ¿se me escucha? ¿eh? ah perfecto no porque me parece que tengo congelado el video entonces no quiero tocar nada por la duda el audio está perfecto dale poneme la filmina yo te leo ahí está se ve ah me olvidé compartir pantalla te lo estaba viendo yo sola ahí está ahí está llegando bien por consiguiente el comportamiento de las dos autoconciencias se haya determinado de tal modo que se comprueban por sí mismas y la una a la otra mediante la lucha a vida o muerte y deben entablar esta lucha pues deben elevar la certeza de sí misma de ser para sí a la verdad en la otra y en ella misma solamente arriesgando la vida se mantiene la libertad se prueba que la esencia de la autoconciencia no es el ser no es el modo inmediato como la conciencia de sí surge ni es su hundirse en la expansión de la vida sino que en ella no se da nada que no sea para ella un momento que tiende a desaparecer que la autoconciencia solo es puro ser para sí el individuo que no ha arriesgado la vida puede sin duda ser reconocido como persona pero no ha alcanzado la verdad de este reconocimiento como autoconciencia independiente y del mismo modo cada cual tiene que tender a la muerte del otro cuando expone su vida pues el otro no vale para él más que lo que vale él mismo su esencia se representa ante él como un otro se halla fuera de sí y tiene que superar su ser fuera de sí el otro es una conciencia entorpecida de múltiples modos y que es y tiene que intuir su ser otro como puro ser para sí o como negación absoluta bien un montón volvamos ¿qué pasa? no alcanza con el conatus espinociano no alcanza con la mera expansión de la vida con la punción vital para entender el comportamiento humano además de eso tenemos que probarnos los unos a los otros como libertad y esto requiere una voluntad contrapuesta a la voluntad de vida que es esta voluntad de reconocimiento que se traduce incluso en una voluntad de poner en juego la propia vida desde el punto de vista tradicional en el pensamiento continental al que estamos acostumbrados desde nuestras primeras lecturas nos falta esta mitad de la explicación cuando yo veo a alguien que se abriga cuando yo veo a alguien que se protege los pies de la nieve me alcanza con Spinoza me alcanza con la vieja pulsión de vida que es el conatus espinociano para entender qué diablos está haciendo cuando en cambio veo a alguien que se expone al frío cuando en cambio veo a alguien que camina con tacos aguja sobre el hielo negro que queda en las calles de Viena después de una nevada tengo problemas para explicar esto en términos de pulsión de vida de expansión de la vida como dice Hegel ¿qué está buscando? está buscando reconocimiento este es el hallazgo de Hegel en la fenomenología y para hacerlo está dispuesto a perder vida está dispuesto a sacrificar aspectos de la propia expansión aspectos de la propia preservación en el límite en el límite va a ir a la guerra por la patria para asegurarse el reconocimiento de sus conciudadanos en el límite va a tratar de hacer cumbre sin oxígeno en el monte Everest en la búsqueda de ese reconocimiento pero con muchísimo menos el que se desabriga para estar elegante el que acelera con su vehículo en una carretera para no parecer un pusilánime delante de sus amigos cumple con este desdoblamiento hegeliano entre mera vida y reconocimiento hay algo más en el motor de nuestro comportamiento que no se explica en términos de expansión de la vida que no se explica en términos de autoconservación espinosa no rechaza en bloque perdón hegel no rechaza en bloque a espinosa no dice que espinosa se haya equivocado cuando definió al cogito cartesiano diciendo sum ese conservare soy un ente que se preserva dice que le falta la mitad soy un ente que se preserva y también soy un ente que en aras del reconocimiento ajeno atenta contra su propia preservación ese es el desdoblamiento esa es la dialéctica esas son las fuerzas que oponen entre sí su rival ejercicio impecable vamos en la cabeza como muchos ejemplos van surgiendo había una frase que decía nada más difícil de rechazar que un halago o un reconocimiento esta es la búsqueda en un gente que uno quiere no sé pienso en el forro de Pushkin que le quedaban todavía obras geniales para escribir y va a la muerte en un duelo contra un oficial francés que había insultado a su mujer que además era una torranta la mujer de Pushkin no era un insulto la estaba describiendo por lo que era y el Pots va a la muerte y se bate al amanecer con el oficial francés y el oficial francés lo mata y Spinoza pregunta ¿qué haces? ¿cuándo traicionaste así tu impulso vital tu conatus tu autoconservación y Hegel contesta a la vuelta de los siglos no, no lo traicionó simplemente fue vencido este impulso por otro de signo opuesto pero igual de originario que es el del reconocimiento ¿hay algo de pulsión de muerte ahí? para algunos historiadores de las ideas acá es donde empieza pulsión de muerte propiamente dicha no hay hasta Schopenhauer no hay hasta la siguiente generación de la tradición de escuela alemana pero en algún sentido por lo menos aquí aparece el reverso de la pulsión de vida aquí aparece un complemento que explica la autodestrucción ahí hace un comentario Leticia muy interesante dice goce de la mirada según acá sí, sí, claro no tengo todavía concepto de goce pero en algún sentido ya me fui del principio del placer en algún sentido lo que empieza a perfilarse acá es la posibilidad de un goce dañino pernicioso dice Nora es morir por el honor creo que dice fenómeno único en el sujeto humano claro esta es la la intuición hegeliana el bruto el animal expande la vida expande la vida expande la vida en este bicho pasa algo rarísimo que es que puede poner en riesgo esa vida en aras de un reconocimiento muy bien estamos en hora yo no quiero que nos extendamos demasiado 21 a 30 espectacular 21 a 30 exacto quiero hacer una última pregunta por favor hegel dice algo o habla en algún lugar sobre el egoísmo sí la respuesta burda es sí pero es complejo porque en algún lugar esta misma dialéctica introduce la sospecha de que mis gestos más altruistas de que mis gestos más aparentemente desinteresados y prosociales en el fondo de alguna manera sean el resultado de un cálculo inconsciente pero de un cálculo egoísta y entonces y entonces el soldado cabral post mortem ascendido a sargento da la vida por la patria se está mandando la parte no está dando la vida está tratando de obtener un reconocimiento como le sale mal la jugada el reconocimiento es póstumo pero reconocimiento al fin la verdad para un cabo semi-analfabeto supongo de ascendencia guaraní nacido en la corriente rural que nosotros sepamos el nombre es un montón morirse iba a morir igual cabral más tarde o más temprano en San Lorenzo o en alguna otra sechanza de golpe cabral soldado heroico cual precio a la victoria su vida rinde haciéndose inmortal en ese gesto que uno sin filosofar podría considerar altruista Hegel te enseña a detectar la huella de una dialéctica que es una dialéctica de autoafirmación es una dialéctica superyoica 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 no superyoica clarísimo al fin y al cabo somos egoístas o sea o sea que la próxima vez que piensa en la imagen del personaje firmando el cheque para la fundación estaba ahorrando impuestos sin duda tiene un reconocimiento o lo estaba haciendo el público claro además no es cera no 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 bien este y superyoica también dice bien si vamos con la última filmina para terminar para llegar en tiempo y forma a la última dale 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 leamosla leamosla de todas maneras después queda como bibliografía supongo yo sigo acá no me fui dale estás ahí para que ahí comparto pantalla toda suya bien por consiguiente el comportamiento de las cosas no esta es la anterior ah la que le sigue ahí está bien ahí no te volviste para atrás ahí está no quiere esta por favor ahí está bien en esta experiencia resulta para la autoconciencia que la vida es para ella algo tan esencial como la pura autoconciencia en la autoconciencia inmediata el simple yo es el objeto absoluto pero que es para nosotros o en sí la mediación absoluta y que tiene como momento esencial la independencia subsistente la disolución de aquella unidad simple es el resultado de la primera experiencia mediante ella se ponen una autoconciencia pura y una conciencia que no es puramente para sí sino para otra es decir como conciencia que es o conciencia en la figura de la coseidad ambos momentos son esenciales pero como son al comienzo desiguales y opuestos y su reflexión en la unidad no se ha logrado aún tenemos que estos dos momentos son como dos figuras contrapuestas de la conciencia una es la conciencia independiente que tiene por esencia el ser para sí otra la conciencia dependiente cuya esencia es la vida o el ser para otro la primera es el señor la segunda es el siervo bien no nos vamos a hundir en esta discusión pero la dialéctica que Hegel nos propone entre voluntad de vida y voluntad de reconocimiento desemboca en la versión más famosa de la filosofía práctica hegeliana que es la dialéctica del amo y el esclavo es la dialéctica del señor y el siervo si entre esas fuerzas opuestas una autoconciencia se inclina por la preservación de la vida termina sometiéndose a esa otra autoconciencia que se inclina por la búsqueda del reconocimiento estructuralmente si alguien está mejor predispuesto a arriesgar la vida en aras de reconocimiento y alguien en cambio prefiere la vergüenza ante los ojos del otro con tal de preservar la vida esto redunda en dos personajes conceptuales que son el sometedor y el sometido el señor y el siervo el amo y el esclavo de a poquito en este juego los seres humanos vamos ocupando uno de dos casilleros según sea que tire más de nuestra autoconciencia la voluntad de vida esto nos hace esclavos esto nos hace dependientes y serviles según sea que tire más de nuestra autoconciencia la voluntad de reconocimiento esto nos expone a riesgos adicionales pero termina siendo de nosotros amos y señores independientes solo para mencionar lo que aparece en las pintadas en las paredes cuando se habla de Hegel que es amo, esclavo, siervo, señor para dejar una tarea a todos los que participaron en la audiencia de hoy te propongo que nos permitas encontrar en el cine algún reparo de la lógica del amo y el esclavo a mí la que más me divierte vean Apocalypse Now vean la de Coppola a qué juega Kurtz a qué juega el personaje de Marlon Brando el mejor para mí de toda la cinematografía hollywoodense Kurtz es reconocimiento o muerte y finalmente muerte en aras de reconocimiento mil veces le dan la opción de replegarse mil veces le dan la opción de someterse al orden de mandos del ejército norteamericano en la guerra de Vietnam y Brando siempre elige el camino que arriesga la vida el camino que pone en juego la propia conservación en aras de una imagen de sí y termina cuento el final termina aceptando la muerte a manos de un ser inferior a manos de Willard a manos del personaje de Martin Sheen con tal de que éste le comunique su historia al hijo en la búsqueda de ese reconocimiento en la búsqueda de la mirada del hijo está dispuesto físicamente a entregarse a alguien que desde el punto de vista material está en su poder ese gesto sacrificial por supuesto que es un extremo es una hipóstasis de lo que en Hegel es la voluntad de reconocimiento y el señorío la posición del amo pero sí Kurtz todo el resto de los soldados en el ejército son esclavos Kurtz no Kurtz es un señor es un amo de horror pone creo que acá nos podemos dar por hoy por satisfacer y cerrar honrosamente una clase espectacular espectacular le agradecemos a todos los participantes que van mandando preguntas comentarios eso enaltece la clase totalmente muchísimas gracias les reconozco ahí van llegando mensajitos de horror genial Verónica muchas gracias Nora muchas gracias Rafa aplausitos Leti gracias Gabriela excelente Claudia Casele Nere me cuesta ahí no sé no sé lo hacemos siempre queremos agradecer muchísimo a Florencio que sin él esto sería imposible y estamos muy 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 contentos gracias Florencio placer muchas gracias Florencio gracias a ustedes hasta la próxima gracias a todos chao